El fallecimiento de Ratzinger Es más importante de los últimos tiempos Ratzinger, Joseph Ratzinger y vamos a hablar un poco de él Y de lo que representa este fallecimiento Tenemos a Lula da Silva en un nuevo escenario Ahora como presidente de la república Y desde luego que ya tenemos que empezar a visualizar Cuáles son los principales desafíos del año 2023 Entonces señores, miren Con la muerte del papa emérito Ratzinger Que ejerció su papado durante ocho años Con el título de Benedicto XVI Pues se va Se va uno de los teólogos contemporáneos Más importantes que haya tenido la iglesia Esa institución milenaria Siempre ha contado En cada época con Cabezas Pensantes Lo suficientemente bien amuebladas Con pleno conocimiento De la sociedad Y del mundo de las ideas Que pues le han servido en cada momento de iluminación La luz contemporánea de la iglesia Era Ratzinger Esa era la luz contemporánea de la iglesia Aunque quienes tal vez no le conozcan a profundidad Lo tilden de un viejo atrasado Que quería mantener a una iglesia estancada Y estamos hablando de uno de los teólogos Más avanzado que ha tenido la iglesia En el caso de Benedicto XVI La iglesia en cada etapa En cada etapa Ha tenido Su Su cabeza Ha tenido su cabeza Tenemos que recordar Que En el caso del cristianismo Cristianismo Que no lo funda No lo funda Jesús Sino que se crea En nombre de Jesús Después de la crucifixión de Jesús Interpretando los mensajes de Jesús Entonces En torno a esos mensajes Se crea el cristianismo Pero el cristianismo No lo crea Jesús Jesús Nació judío Y murió judío Entonces Su avance Ha sido posible Por cabezas pensantes Que en cada momento Han tomado ese mensaje Y le han dado una lectura Trascendente En el caso De La comunidad primitiva En el caso de la comunidad primitiva Apareció Una alianza Apareció una alianza Que Visualizó El mensaje Católico De las prédicas De Jesús Y entendió Que aquello No estaba dirigido Solo A los judíos Que aquello Era católico Y que Aquello Había que pregonarlo A todo el mundo Entonces Los responsables De eso Fueron Esos grandes Aliados Que fueron El apóstol Pablo Y El evangelista Lucano O San Lucas Esa alianza Entre Lucas Y Pablo Luego Asumida Por El imperio Romano Y reproducida Y avalada Por el imperio Romano A partir del año 325 Y del año 398 Cuando Se canonizan Los evangelios Que conocemos Hoy Cuando se canonizan Los evangelios Que conocemos Hoy Desde luego Yo estoy hablando Del nuevo testamento Porque El antiguo testamento No es obra Del imperio romano El antiguo testamento Es una Herencia Es una herencia Digamos De las conquistas De Alejandro Romano Después del fallecimiento De Alejandro Romano Sus sucesores Los Ptolomeos Hacen aquella Convocatoria A más de 70 Sabios Judíos Y ahí Surge La llamada Biblia De los 70 Etcétera Que es la La base Del antiguo testamento Entonces La que aporta El imperio romano Es la del segundo El segundo libro Que es el nuevo Que es el nuevo Testamento Entonces En esa En esa parte Digamos que La cabeza La cabeza Que ilumina El camino De la iglesia Es Pablo Es Pablo Y los mensajes Paulistas Las epístolas Paulistas Las prédicas Paulistas Son La luz De la iglesia En ese momento Y estamos hablando Entonces De la edad Antigua Pero cuando Nos adentramos En la edad Media Ya se requería Algo más Que Lo que Aportaba Pablo Y los aportes De Pablo Seguían siendo Importantes Entonces Ahí aparece Otra lumbrera En la edad Media Otra lumbrera Que se llama San Agustín De Hipona Y Digamos que Ilumina A la iglesia En esa Etapa Oscura Porque La edad Media Es conocida Como la edad Oscura Oscura En la edad Oscura La iglesia Se ilumina Con el pensamiento De De San Agustín Que todavía Es bastante Aleccionador Porque San Agustín Nos dice Si usted quiere Conocer a una Persona Nunca le pregunte Como piensa Fíjense Fíjense En que cosas Ama Averigua Averigua En que cosas Ama No No le pregunten Lo que piensa Vean lo que ama Que esa es la mejor forma De De conocer A una persona Decía San Agustín El principal sustento De su filosofía Es que el dice Que El dice Que Hay razón En la fe Que hay razón En la fe Es decir Razonamiento Que hay razón En la fe Y que Hay fe En la razón Que no hay Que no hay Razón sin fe Ni fe Sin razón Y que cuando La fe Y la razón Se unen Al conocimiento Entonces Van directamente A un mismo Camino Que ese camino Para San Agustín Es Dios Ese camino Es el camino De Dios Dice San Agustín Entre Otras recomendaciones Que él nos hace Él nos dice Lo siguiente Reza Reza Como si Todo Dependiera De Dios Reza Como si Todo Dependiera De Dios Nos aconseja San Agustín Pero Trabaja Como si Todo Dependiera De ti A la hora De trabajar Trabaja Como si Todo Dependiera De ti Es decir No me dejes De trabajar Para irte A rezar Reza Como si Todo Dependiera De Dios Pero Trabaja Como si Todo Dependiera De ti Eso Entre otras Cosas Nos aconseja Ese Sabio Que iluminó A la iglesia En la edad Media Bueno Pasa La edad Media Entonces Llega El momento Del Renacimiento El Renacimiento Que va A marcar El inicio De la edad Moderna Para los que Critican El conservadurismo No es otra Cosa Que una Demostración De que El conservadurismo Es la base Del progreso ¿Por qué? Porque lo que hace El renacimiento Es que Rescata Todo Lo que se había Pensado En la edad Antigua Lo rescata Ve el valor Que hay En esas cosas Y Lo Incorpora A la búsqueda De la razón A la búsqueda De nuevas respuestas Pero se va Iluminando Por ese camino Que había sido Que había sido Que había sido Desechado Y entonces Surgen una serie De cuestionamientos A los que la iglesia Le tiene que buscar Respuestas Y La respuesta Ya No estaba En Pablo La respuesta Ya no estaba En San Agustín Sino que A la lógica Aristotélica Pues Le Tiene que salir Al frente Un pensador Un pensador Ya Moderno Que Es Tomás de Aquino Y entonces Viene la suma Teológica De Tomás de Aquino Y podemos decir Que Tomás de Aquino Es la luz De la iglesia En La Edad moderna La luz De la iglesia Es Tomás de Aquino Y ya En una etapa Más avanzada De la edad Moderna En una etapa Más avanzada De la edad Moderna Casi Pisando La edad Contemporánea Pero un poquito Más avanzada De la edad Moderna Pues Hay un pensador Que no es propiamente Católico Pero No deja de ser No deja de ser En el siglo XVIII Probablemente El teólogo Más importante Del siglo XVIII Que es Soren Kikagal De la Iglesia danesa Soren Kikagal Es digamos La La luz De la iglesia En toda En toda Esa En toda Esa etapa Soren Kikagal Es el padre De lo que Se conoce En filosofía Como El El Racionalismo El Esintencialismo Del esintencialismo Es el padre Del esintencialismo Cristiano Soren Kikagal Y Entre otras Cosas Entre otras Cosas Que Que nos Plantea El padre De El Existencialismo El nos plantea Lo siguiente Muy fuerte Pero nos plantea Lo siguiente Se debe Herir De muerte A la esperanza Terrenal Pues Solo Entonces Nos salva La esperanza Verdadera Se debe Herir De muerte La esperanza Terrenal Pues Solo Nos salva Entonces La esperanza Verdadera Es decir Invita Invita A cierto A cierto Desapego A lo Terrenal En aras De lo que Él denomina Como la esperanza Verdadera Porque La verdadera libertad Para Kikega Del hombre Reside En el pensamiento Reside En el pensamiento Y Él Entiende Que el hombre Es un Absurdo Porque Porque Kikega Cree que el hombre Es un absurdo Él dice Porque No disfruta De las libertades Que tiene Y vive Reclamando La que no Tiene Pero no disfruta De las libertades Que tiene Y para Kikega No hay más libertad Que la del pensamiento Es decir Un hombre Puede ser libre Aunque esté Encerrado En una cárcel Por vía De su pensamiento Entonces Este hombre Pues Digamos que En la Del siglo XVIII En adelante Del siglo XVIII En adelante Es El hombre Que va a iluminar La iglesia La antorcha De Kikega Es la que recoge Ratzinger Es decir Después de Kikega No hay un pensador Más importante Que Ratzinger Y Ratzinger Ha estado En todos los momentos De la iglesia Absolutamente En todo O no creemos Que el concilio Vaticano Segundo De Juan XXIII Fue uno de los momentos Del lanzamiento De la iglesia Y cual fue el teólogo Más importante De ese De ese concilio Que desde entonces Está En el En el En el Vaticano Como La figura Pues Intelectual Que Trata De darle De darle Peso A todas Las cosas Bueno El tiene Un apego El tiene Un apego A la tradición El tiene Un apego A la tradición Pero sin Sin tradición Entonces Todo se diluye Todo se diluye No hay No hay No hay No hay Diferenciación El no está De acuerdo Con que La iglesia Tenga que ponerse A hacer toda la mueca Que haga la sociedad Para parecerse a la sociedad Que la iglesia Lo que tiene que estar Es en su lugar Haciendo sus 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 aportes Y Y entendiéndose Que es una iglesia Que no es una discoteca Que no es un partido político No es un club social Que es la iglesia Y jugando El rol Que tiene que jugar Como iglesia Esa es Esa es su Su doctrina Esa es su Ese es su planteamiento Él dice que La tradición Revela Verdades Importantes Y la tradición Debe ser respetada Y Bueno Entre Entre otras Entre otras cosas Él tiene una biografía Entre todas sus obras Hay una que Más o menos Autobiográfica Que se llama La sal de la tierra Ahí está contada Parte de su vida Los episodios Que vivió Junto a su hermano Porque Ellos No Eran afines A Hitler Y Para matricularse Sin ser parte De la juventud De socialistas Nacional socialista Ya usted sabe Que Tuvieron que Hacer una serie De cosas Y carnetizarse Incluso Carnetizarse Cuando Las ideas De Hitler Como las ideas De todos los sismos Que Aparecieron Como respuestas A las convulsiones De las revoluciones Industriales Iban contra Dios Iban contra Dios Todas Iban contra la creencia El El fascismo El nacional socialismo El comunismo El socialismo Todos esos sismos Tenían un cuestionamiento De la idea de Dios Cosa que En 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 la raíz En la formación De Ratzinger Era inconcebible Y desde luego Por eso No tenía coincidencia Ni tuvo coincidencia Nunca Con Hitler Y Todo lo que Él Representó En términos De De Del daño Que hizo Que hizo Que hizo A la humanidad Entonces Ese caballero Ese caballero Que Que acaba de morir No es un papa más No es un papa más No hay Ni en el catolicismo Ni en Ni entre los protestantes Ni entre la La iglesia protestante Una cabeza Teológica Eh Que Haya sido más importante De todas las iglesias cristianas No No de la iglesia católica No En todas las iglesias católicas En todas las iglesias Usted nos reúne Usted nos reúne En esta etapa Una cabeza Que haya estado Por encima De la de Ratzinger En cuanto a los aportes Que deja Eh Ahí Eh En función De los fundamentos De la fe Entonces Tiene que partir Porque todos vamos a partir Y ojalá que todos tengamos El privilegio De hacerlo como él A una edad avanzada Después de haber dejado Nuestros aportes En En la vida Es decir Que la muerte como tal En ese caso No hay que lamentarla Porque Eh Se ha tenido el privilegio De una vida larga Y se ha tenido el privilegio De una vida De De grandes aportes Entonces Nie No hay que Mauritme Esaja No hay que interpretar No hay que No hay que jat